Hola que tal amigos de Arte Scala MX, el día de hoy les traigo el último paso para pintar esta V-Wing de Bandai en escala 1.72 básicamente en este video detallo como panelar y como hacer algunos efectos de weathering sobre la nave y este sería el último paso en la construcción y en el armado de esta nave de Bandai yo voy a seguir trabajando en ella después de este video porque estoy armando un diorama del hangar donde va a estar presentada la nave, sin embargo si ustedes no tienen planeado hacer un diorama o algo por el estilo este podría ser el último paso para pintar la nave y detallarla les recuerdo que todo el kit de fotocortado de la V-Wing lo pueden encontrar en la página de Green Strawberry la cual les dejo en la descripción del video y sin más comencemos a este último video tutorial bien amigos ya que tengo mis paneles cubiertos con colores diferentes que le van a dar muy buen interés a la pieza y esa variación de tonos va a hacer que luzca mejor en pocas palabras el universo de Star Wars usualmente tiene estos detalles que se tienen que ver osados realmente o sea nada está impoluto, es como si hubieran pasado por ya varios años de combate entonces básicamente con la V-Wing lo que hice con este paso de pintar cada panel paneles random o aleatorios de colores diferentes es decir contar una historia es como si hubieran perdido de alguna manera o estuvieran dañados y fueran reemplazados por paneles nuevos o por paneles usados entonces básicamente eso es lo que sirve pintar eso y es parte del weathering de hecho ahora voy a remarcar esas líneas de los paneles sobre todo para acentuar esos paneles y comienza a hacerlo ahora voy a pasar a panelar a remarcar los paneles con un wash pesado básicamente este paso es como un entintado para eso voy a utilizar un pincel extra fino como nota dejen correr como si fuera una tinta en las gotas que apliquen y usualmente apliquenlas en las dos paneles por ejemplo aquí donde convergen en estas líneas cuatro paneles, tres, dos, tres, cuatro y cuatro paneles pongan la gota en el unión y dejen que recorran el panel voy a acelerar este proceso para que lo vean en cámaras rápidas sin embargo básicamente es lo mismo para todos los paneles para que lo vean en las partes Gracias por ver el video. 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 Y ahora voy a aplicar un poco de pincel seco sobre los relieves de la nave. Voy a aplicar un poco de pincel seco sobre los relieves de la nave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a hacer un poco de weathering con esponja. Básicamente voy a desgastar los colores azules primero. Para esto voy a hacer una especie de chipping, básicamente que es lo que la pintura se está pelando. Y esto le va a dar un poco de pincel seco sobre el video, entonces para este detalle necesito usar un poco de light blue. Y voy a hacer un poco de pincel seco sobre el video, aclarado en un poco de pincel seco sobre el video, aclarado en un 60% con un flat white. Y voy a hacer un poco de pincel seco sobre el video, aclarado en un poco de pincel seco sobre el video, aclarado en un poco de pincel seco sobre el video. ¡Suscríbete al canal! Y bien, luego de detallar y de weatherizar la pintura del V-Wing. Voy a hacer, a dar un pequeño filtro y wash a... Este va a ser mi wash, es de sombra natural. Y lo voy a aplicar solo a las partes móviles de la nave, al menos en las alas. Entonces, voy a aplicar un poco aquí... No importa si nos pasamos... Al final se va a ver como... Como se fueran a manchar de otro... De un aceite o de coco. Esto va a cambiar un poco en el lado de aquí. Sin embargo, eso le va a dar un buen acento a la nave. Como nota, traten de no bañar toda la pieza porque el agua raspy destilado tiende a fundir el plástico. Entonces, si ustedes ponen dos piezas sin pintura una sobre la otra y le aplican un poco de agua raspy destilado, lo más probable es que se peguen. Entonces, tengan mucho cuidado con el agua raspy destilado cuando lo estén trabajando, precisamente por este detalle. Y esta parte es el wash. Es un poco más pesado. Y listo. Voy a aplicar este mismo paso. Ahora, en esta parte del panel que está descubierto. En esta parte del ala. Le daré unos toques. Y espero que sea... Esta es la función más útil. Uno y por dentro. No me descuiden. El siguiente paso va a ser precisamente pintar esa parte. ¡Y listo! Y ahora voy a darle manchas de aceite y movimiento a esta parte de la nave porque quiero que se vea que ha estado en uso constante. Entonces, básicamente esos puntos que acabo de poner van a ser mi base para este paso. Son puntos de color sombra natural, que es más oscura que la sombra tostada de óleo. Y básicamente, con un poco de... Con esta cantidad de óleo raspy destilado, voy a proceder a jalarlos en la dirección en la que está realizando el desgaste de la nave. Recuerden, es parte del weathering. El uso... El uso... El uso... El uso constante de la nave. Eh... Y ya está listo el weathering de esta zona de la nave. Remarca los componentes. Y recuerden moverla para que no vaya a secarse ni a pegarse en la pieza. Listo. Como notan, el weathering siempre le va a dar mucha personalidad a los modelos a escalar. Siempre le va a dar ese toque extra que hacen que aterricen a la realidad. O que aterricen al menos a su realidad. Digo, no es como que tengamos una nave de Star Wars aquí. Y... Esto le va a dar mucha, mucha, mucha... Va a levantar mucho sus modelos a escala. Sobre todo porque... Como les digo, o sea... Cada... Cada vehículo... Cada... Cada cosa va a tener su... Su propia personalidad. Ahora voy a proceder a aplicar el mismo paso, pero solo que esta vez le puse negro. Bueno... No sé. No sé. No sé. No sé. voy a proceder a pintar este detalle y este detalle esto lo voy a hacer con un speed painting así que va a ser un speed run de como lo voy a pintar realmente no hay, no tenemos, no tengo gran referencia de esas zonas sobre todo del cañón que va a ser descubierto sin embargo puedo inspirarme un poco con algunos colores que ya hemos visto en materiales como el Incredible Cross-Sections de Star Wars con las naves descubiertas en algunos de sus paneles con algunos de sus paneles estos colores van a ser random así que pueden aplicarlos con los tonos que ustedes deseen solo recuerden que se tienen que ver, se tienen que ver coherentes con el modelo ¡Gracias! 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 esta escalera de servicio va a servir muy bien para darle para darle vida a la base que vamos a trabajar así que primero voy a cubrirlo todo de amarillo, flat yellow de camilla y ahí voy a pasar a dar acabados, desgastes, etc. Música 3, 2, 1 Una nota en particular es que estas cadenas que están viendo aquí colgando del andamio las conseguí de un set de fotocortados de cadenas que vende Valkyrie Hobbies este set de fotocortados de cadenas pueden darle efectos y pueden agregar detalles a ciertos... a sus modelos, entonces les recomiendo que... es un artículo más, es un pequeño detalle que puede darle muy buena vida a cada cosa que hagan. Estas cadenitas en particular las he utilizado en modelos en escala 1.35 y ahora les he ocupado en este modelo de escala 1.72 y vean el resultado de cómo se ven colgando, es cómo se trajera ahí este... Si fuera parte del mismo andamio, entonces les recomiendo que las consigan, el enlace se los dejo en la descripción del video. Y ahora voy a proceder a pintar este andamio para la vida. ¡Gracias! 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 El último paso que tomé fue aplicar las decals en la B-Wing Y hacer un par de efectillos que son muy menores, la verdad, unos cuantos toques de aerógrafo con negro Además empecé a armar ya la escalera que va a ser el preludio para empezar a ensablar Y hacer el diorama del hangar de la B-Wing en escala 11.32 Y básicamente esos serían todos los pasos a tomar para armar este modelo a escala de la B-Wing También les recuerdo que, bueno, miramos aquí el detalle de los paneles que están descubiertos Y este detalle del panel del cañón principal El cual también dejé descubierto para que fuera examinado, por decirlo así, en el diorama del hangar rebelde Entonces, el siguiente paso va a ser armar la base Y montar la nave en ese diorama Y obviamente armar figuras y todo lo demás Entonces, digamos que esta podría ser la mitad del tutorial Acabar la nave y la otra mitad sería hacer el hangar rebelde Bueno, yo soy Frank Zúñiga Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!